Hola, 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 andamos por la cocina elaborando unas deliciosas empanadas y unos pancitos de levadura. Así que estas empanadas las voy a rellenar con mermelada de higo y por lo pronto lo que estoy haciendo es mezclando dos cucharadas de levadura seca en un poco de azúcar porque la levadura la voy a hidratar en leche que no esté fría ni caliente. Puede estar al tiempo o ligeramente tibia, no la vayas a colocar en leche caliente porque vas a quemar la levadura. De esta es la que yo estoy utilizando, dos sobrecitos nada más o si tienes un frascote de levadura pues vas a utilizar dos cucharadas. Es lo único que vamos a utilizar porque voy a hacer un kilo de harina y es aproximadamente eso, una cucharada por cada medio kilo de harina o un sobrecito por cada medio kilo de harina. La harina es importante cernirla o tamizarla. Al azúcar le estoy agregando, es una taza de azúcar solamente, puedes utilizar máximo una taza y media para que no te salgan muy dulces porque llevan mermelada y la mermelada está bastante dulce. Una media cucharadita de sal y de manteca estoy utilizando a 150 gramos, 100 de manteca y 50 de mantequilla. Puedes hacerla combinada o solamente manteca. Nunca los he elaborado estos panes con solamente mantequilla. Siempre los hago con manteca o con mantequilla o digo combinando mantequilla con manteca. Una vez que la levadura ya se hidrató, se va subiendo, va aumentando su tamaño. Eso nos indica que la levadura está muy bien, que está activa. Si la levadura no sirve ni para que mezcles el resto de los ingredientes, mejor deséchala, bótala porque no te va a servir. ¿Con qué vamos a mojar la masa? Puedes hacerlo con agua, pero a mí me gusta hacerlo con leche porque queda más rica, le da mejor sabor. ¿Cuánta cantidad de leche? Aproximadamente una taza y media o dos máximo para un kilo de harina, pero tú la vas a ir agregando de poco a poco. Hay harinas que son muy secas, que absorben muchísima agua y hay otras harinas que no absorben tanto líquido. Solamente vas a procurar que te quede así, una masa ligeramente así suave, que no esté nada seca, que ya no tenga polvo por ningún lado. Y mientras dejas cerca de la estufa, donde haya calor, dejas la manteca y la mantequilla para que se vayan derritiendo. O la puedes poner en el microondas por unos segundos, puedes colocarla para que se derrita un poco. No debe estar caliente. Recuerda que estamos utilizando levadura y no queremos que se dañe. Por esa razón, aquí yo a la hora de editar estoy acelerando porque se lleva un buen rato, como unos 10 minutos, mezclar bien, bien para que se integre la manteca, la mantequilla. Como ves, hay unos grumos por ahí de manteca todavía. Entonces hay que mezclar por unos 10 minutos y luego ya va que se integre bien la manteca y la mantequilla. La vamos a dejar reposar por una hora más o menos, una media hora mínimo. Y por acá yo estoy mezclando una cucharada de maicena en dos tazas de mermelada de higos. Yo en mi canal ya tengo el video de cómo hacer mermelada o de calabaza o de higos. Eso es para rellenar las empanadas. Mira, cuando ya pasó una hora, la masa ha doblado un poco su, casi está al doble el tamaño. Eso nos indica que ya es el tiempo de sacarle el aire. ¿Cómo le sacamos el aire? Pues así, revolviéndola un poquito, la vamos amasando, pero en forma envolvente. Ya no se trata aquí de amasar por mucho tiempo y cansarnos, dejándola reposar. Da el mismo resultado que cuando amasamos por unos 20, 30 minutos. Eso es muy cansado. Hace tiempo les subí un video del pan donde les comentaba que hice varias pruebas y esta es la que me ha parecido más fácil de hacer el pan de mujer y las empanadas. ¿Por qué razón? Porque deja reposar la masa, ya que integra bien todos los ingredientes, la deja reposar. Cuando ya más o menos ves que ha doblado el tamaño, le sacas el aire, das una amasadita de unos 5 minutos más o menos y empiezas a hacer ya sea los panes o las empanadas. Este es el mismo proceso para el pan de mujer. Y ya tengo varios videos. Los videos más antiguos es más fácil que los encuentres porque tienen muchísimas vistas, cientos de vistas, miles más bien de vistas, miles de vistas. Y eso hace que YouTube te los muestre pues en primera plana cuando estás buscando pan de mujer. Pero puedes aquí ver las tarjetas que te voy a dejar para que busques ahí. Al final del video te voy a dejar unas tarjetas para que busques ahí otros videos de otra forma más fácil. Esta se me hace a mí una de las formas más fáciles de amasar sin tanto esfuerzo. Eso es cuando no tenemos batidora. La maicena es para que el relleno no se salga. Generalmente cuando colocamos mermelada, como es muy suave, se logra salir. Con la misma mantequilla un poquito que quedó ahí en el plato, la manteca y la mantequilla derretidas, con eso mismo hay que engrasar las charolas donde vamos a colocar tanto el pan como las empanadas. Hice dos charolas grandes de empanadas, creo que me salieron como unas 15 empanadas y el resto de las bolitas las estoy cortando más chicas para hacer unos panecitos también para mostrarte cómo quedan sin relleno. Porque te decía que esta receta te sirve para las empanadas de calabaza, de mermelada, de lo que tú quieras, de piloncillo, de lo que quieras rellenarlas, pero también te sirve para hacer el pan de mujer. Las vamos a dejar aquí, las cubrimos con una servilleta y las vamos a dejar a que doblen el tamaño. Se quedaron por aproximadamente una hora y como ves, mira, ya están llenas las charolas porque han ocupado bastante. Hay que dejarlas separaditas porque ocupan todo ese espacio al momento de que se leuda la harina, la masa y empieza entonces sí a crecer. Con un poco de leche que me quedó en la taza donde tenía la leche tibia, olvidé decirte que debe estar tibia, más no caliente, cuando vas a amasar porque te ayuda a que quede la masa más suavecita. A esta leche le agregué el resto de la mantequilla que me quedó y le agregué también dos cucharadas de miel. No tienes miel, puedes agregar azúcar. Y esto me sirve para que una vez que ya se hornearon, que se horneó por 25 minutos, puede ser más o menos dependiendo tu horno, 25 minutos, 20 abajo y 5 arriba para que se dore la parte de arriba y a 300 grados, 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados o Celsius. Y una vez que ya están horneadas, me gusta barnizarlas con esa mezcla de leche con mantequilla y miel o azúcar si no tienes miel, para que quede ese colorcito dorado muy bonito y un sabor dulcecito. Te invito a suscribirte si no lo has hecho. Gracias por ver mis videos.